¿Qué pasa si la demanda moviliza la oferta? Sí, yo creo que la demanda moviliza la oferta y yo creo que lo que pasa es que en alguno de nuestros países, pienso por ejemplo en el caso de Argentina, hay muchas precondiciones que hacen que educación no pueda todavía convertirse en un tema central de la agenda de los estados. Cuando uno ve la discontinuidad macroeconómica de la Argentina, la dificultad de fijar y proponerse un camino de mejora, no solo del salario sino de las condiciones de trabajo, cuando uno ve por lo menos la historia de las crisis en la Argentina, poner a la educación como una agenda de la sociedad todavía me parece que es un asunto pendiente, es como que deben darse ciertas condiciones para que ese tema tan complejo y de mediano plazo empiece a ganar urgencia en el buen sentido. Esto yo creo que es un tema difícil. Obviamente también esto no es solo un problema de la macro y de los estados y de la sociedad frente a cuáles son los problemas urgentes, pero educación empieza a ser un tema relevante de la agenda pública, porque después esto si no queda que en la agenda privada, la decisión de cómo cada familia trata de solucionar con los recursos que tiene el problema de la educación de sus hijos y que esto muchas veces se resuelve por vías y de tratamiento no considerando la educación como un bien público y un problema como sociedad, sino más bien por respuestas individuales. Tomarlo como un bien social y como un problema de derecho que efectivamente compromete a la ciudadanía y al Estado es algo a construir, digo, y esto me parece que también te habla de un punto de maduración institucional de un país y también, obviamente, del rol que juegan ciertas instituciones. Las instituciones de formación docente, las universidades, la capacidad del Estado para dialogar con estos actores. Ahí hay un círculo de capacidades que hace que un tema pueda ser genuinamente un centro de agenda, porque muchas veces se ha dicho que la educación en la Argentina, sobre todo, debería ser una política de Estado, pero eso tiene una serie de requisitos de que podemos ponernos de acuerdo sobre los diagnósticos, de que podemos discutir problemas a mediano plazo, porque si no, sin eso no hay políticas de Estado. Entonces, creo que obviamente la evaluación también tiene un rol para cumplir, la evaluación y la investigación tienen un rol para cumplir en eso. Gracias. 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 Gracias.